Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este séptimo seminario que realizamos esta séptima actividad que realizamos en el marco del ciclo de capacitación para jóvenes rurales, una actividad que estamos organizando desde el Centro Regional La Pampa-San Luis, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, una actividad que iniciamos allá por el 12 de agosto en el marco del Día Internacional de la Juventud, y que luego prorrogamos a partir del interés de casi mil personas que se han registrado en estas siete actividades para formar parte de este ciclo. Hemos transcurrido diversos temas, diversas problemáticas, diversos expositores que nos han dado algunas claves sobre gestión agropecuaria, tecnologías y comercialización, producciones alternativas, cuestiones de género, cuestiones vinculadas muy propiamente a los jóvenes rurales, y ahora nos toca una temática muy interesante volviendo un poco también a las tecnologías de la información y la comunicación. No quiero dejar de avanzar sin mencionar que este ciclo se realiza con el apoyo de tres proyectos y plataformas del INTA a nivel nacional, una de ellas es estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales, también el proyecto de abordaje integral para la mejora de la calidad de vida, el hábitat y las condiciones socioproductivas para el arraigo de las familias productoras, y la plataforma de género, infancias y adolescencias en el sistema agropecuario agroindustrial argentino del INTA. Antes de presentar a la capacitadora de hoy, que va a estar abordando un tema sumamente interesante y muy demandado por todos y todas las que pasaron por este ciclo, que es el uso y análisis de las imágenes satelitales aplicadas al agro, dar respuesta a una de las consultas que muchos de ustedes nos hacen sobre la certificación. La certificación la van a poder solicitar a contraentrega de un trabajo, de un pequeño escrito que les estamos pidiendo, una actividad muy pequeña, voy a tratar de proyectar en el Google Classroom que tenemos de nosotros, que han accedido, la clave es esa que ven en pantalla para los que ya tienen Classroom. En YouTube también les vamos a estar copiando ese mismo enlace. En el Google Classroom ustedes van a encontrar en la parte de trabajo en clase, una tarea nueva que hemos publicado en el día de hoy, que se llama Tareas para acceder a la certificación, que consta en completar un formulario, tienen que hacer clic ahí donde dice Trabajo, Ciclo de Jóvenes Rurales, y es un formulario como una encuesta, en donde les pedimos que coloquen sus datos personales, muy importante que coloquen su nombre bien completo, sin errores, el DNI también, que luego nos indiquen en qué capacitaciones participaron, sobre las cuales incluso quieren certificar, nosotros tenemos el control más o menos de lo que estuvieron cada una, pero para hacer un encuentro entre lo que ustedes dicen y lo que nosotros tenemos, y luego la consigna es elaborar un texto del nivel de complejidad que cada uno pueda, de la extensión que cada uno pueda, y desarrollar uno o los siguientes puntos, les tiramos algunas guías como para que puedan hacerlo, pueden hacer en un Word, o después pasarlo a un PDF, y subirlo acá donde dice agregar fila, what file, ahí buscan, y ponen seleccionar fila, seleccionar archivo, perdón, y seleccionar el archivo donde tienen guardado. Entonces la actividad es elaborar un texto en donde ustedes nos pueden contar cuáles fueron las motivaciones para realizar el ciclo, si se cumplieron esas expectativas, qué aprendizajes o ideas rescatan del ciclo de las capacitaciones en las que participaron. También puede ser que pueden elegir una experiencia que conozcan sobre alguna de las temáticas abordadas, pueden realizar una entrevista o escribir algo, una entrevista a uno de los emprendedores o productores que forman parte de esa experiencia, o escribir ustedes un relato sobre lo que conozcan de esa experiencia, incluso puede ser la experiencia de cada uno con ustedes, o contar la experiencia de algún otro emprendimiento, y por último les pedimos que evalúen los temas abordados en el curso, los expositores que participaron, la calidad de los contenidos, cómo creen que fue la organización y la experiencia en general, nos hacen algunos otros comentarios, sugerencias para tener en cuenta, apretan enviar y nos va a llegar la respuesta, para que luego podamos elaborar los certificados. Vamos a estar atentos por consultas respecto de esta cuestión puntual, así que si no están en este Google Classroom, pueden hacerlo en el link que dejamos en el chat, y si no, por privado nos van pasando su Gmail o su correo para poder agregarlos manualmente, la actividad se realiza por esa plataforma, quien no pueda o tenga imposibilidades para realizarla ahí, también nos pueden escribir por correo electrónico y les vamos a poner nuestras direcciones. Nos queda una sola actividad más, luego de esta, que es a fines de noviembre, el día 25, sobre el desarrollo de proyectos, muy interesante, en el cual va a estar Juan Pablo Miguel, que es especialista en esos temas y trabaja con jóvenes emprendedores en la Universidad Católica de Cuyo, y ese día va a ser el día que vamos a hacer el cierre del ciclo, un ciclo que la verdad que ha superado las expectativas de todos y todas, con como les decía, casi mil personas que han demostrado su interés. No hago más preludios, no hago más introducciones, y vamos directamente al plato fuerte de esta tarde, así que bueno, voy a presentar a mi compañera Belén Albarracín, de San Luis nos vamos a La Pampa, también están Romina Jacobino, Jimena Pérez de Pinal, parte del equipo que organizan el ciclo, y Félix Garay, que está en la operación técnica de la plataforma. Belén. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer una lectura de un breve currículum de Janina Bellini, es un resumen porque ella tiene vasta experiencia en este tema, y a pesar de todo esto, ella tiene una apertura que ustedes en algún momento puedan contactarse con ella por mail, hacer consultas, así que bueno, la presento un poco. Ella es investigadora de INTA, trabaja en la estación experimental de Anguil, La Pampa. Su área de especialidad es lo que tiene que ver con la ciencia de datos aplicado al sector agropecuario. Vive en La Pampa junto con su esposo y sus dos hijos. También nos cuenta que ella disfruta mucho enseñar y pasa mucha parte de su tiempo también escribiendo materiales o traduciendo materiales sobre sus temas de investigación. Es cofundadora de Meta Docencia, que es una organización educativa abierta, gratuita y dirigida por voluntarios sin fines de lucro. Desde el 2019 es entrenadora certificada de estudios R y desde el 2020 es instructora certificada de software Carpentier. También traduce materiales educativos al español, como el libro Teaching Tech Together y algunas lecciones de Carpentier. Que si están interesados en alguno de estos temas, ella después al final nos va a contar un poco de qué se trata, pero también pueden escribirle a su correo electrónico. Ella también es una participante muy activa de la comunidad R, forma parte del equipo global de RLadies y es fundadora y organizadora del capítulo RLadies Santa Rosa. Es cofundadora y presidenta también de Latin R y parte del equipo organizador de USER R 2020 y USER 2021. Forma parte también del equipo que traduce diversos materiales de R al español, como en el caso de R para ciencia de datos. También ella relaciona su trabajo en INTA con lo que tiene que ver con su trabajo en la comunidad R, buscando hacer que la ciencia sea lo más reproducible posible y abierta, utilizando herramientas informáticas abiertas. Por último, ella es presidenta desde el 2016 del Congreso Argentino de Agroinformática y presidenta general en 2020 de la Jornada Argentina de Informática e Investigación Operativa, JAYO, y parte del Comité Editorial de Electronic Journal of Sadio. Así que le damos la bienvenida a Janina, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. De todo eso que dijo, lo que les tiene que dar claro es que mi formación es en informática, no en agronomía, así que le voy a pedir la disculpa correspondiente, si digo alguna cosa muy general sobre cuestiones que tengan que ver más con la agricultura, y que me gusta mucho enseñar y me gusta mucho lo que hago. Así que hoy un poquito les vengo a compartir eso. La idea es repasar una serie de herramientas prácticas, aquellos que están en el aula virtual, todos los links de todos los sistemas que vamos a ver hoy ya están disponibles ahí, bajo el tema de imágenes satelitales. Y bueno, yo voy a hacer una presentación, les voy a ir mostrando en la pantalla cómo se usan algunas cosas, vamos a ver algunos conceptos. Si quieren saber qué es lo que yo espero que hoy se lleven ustedes de acá, es conocer la definición y poder identificar o definir más precisamente algunas ideas y conceptos y palabras que andan en el mundo de las agrotics o de la tech o de la agricultura digital, que es que hoy está tan de moda o tan en agenda, y que sepan darles algunos puntos de donde pueden empezar a utilizar estas herramientas. Así que ese fue el objetivo que yo pensé cuando preparé el material de hoy, y les voy a agradecer mucho, aquellos que tengan la conexión que les permita tener la camarita prendida, se los voy a agradecer porque entonces yo le hablo a gente y no a cuadraditos negros, y eso va a ser mi vida y la de ustedes mucho más fácil. Yo voy a ver si me entienden, si se ríen de mis chistes malos, así tenemos una interacción un poquito más cercana a lo que podría ser si charlamos presencialmente. Y después voy a ir tirando algunas preguntas, que les voy a agradecer mucho si se animan a contestarlas en el chat, Mati, Romy, Belén y Jiménez me van a ir avisando y me las van a pasar, así también lo hacemos un poquito más de ida y vuelta. Mil gracias por esas cámaras prendidas y esas sonrisas, genial, ya arrancamos bien, ya arrancamos a la tarde, yo sé que la hora de la siesta es dura, pero mate, café, buena onda, nos va a salir genial. Bueno, voy a compartir pantalla, así empezamos, permítanme un segundito, voy a empezar a presentar. A ver, mucha, mucha ventana abierta, ahora no sé cuál tengo que elegir, acá está. Bien, si me hacen dedito para arriba, si se ve la presentación. ¿Sí? A ver, a ver. Sí, perfecto, ahí estoy viendo, muchas gracias, espectacular. Vamos a poner pantalla completa. Bueno, ahí están mis contactos, igual se los copié en el chat, como les decía ahí, y como dijo Belén, encantada si me escriben, por ahí les voy a pedir paciencia para poder contestarles, porque además de por ahí tener varias consultas, todavía estamos aquí en la Pampa, en fase 2, en casa, con niños de edad escolar sin escuela, así que en el medio de las cosas de la vida que nos están pasando todo en este momento, vamos intentando hacer el trabajo de INTA. Y bueno, y un poquito que en este dibujo se resume parte de lo que nosotros investigamos en Anguil, que tiene que ver con sensores remotos, imágenes satelitales, y varias de las cositas que vamos a estar viendo hoy. Bueno, acá hay alguna serie de palabras que tal vez a ustedes se les venga a la cabeza, cuéntenme en el chat, cuando hablamos de sensores remotos o teledetección, qué se imaginan ustedes, si han utilizado algo de esto o no, si esas palabras que aparecen acá en esta diapositiva, las escucharon, las conocen, se les vienen a la cabeza, muchas siglas, ¿vieron? I de GPS, sí. Cuéntenme un poquito en el chat, a ver. Escriban, escriban sin vergüenza que no hay preguntas correctas o incorrectas. Sí, yo ahí puse teledetección, sensores remotos, imágenes satelitales, georreferenciación, big data, drone, SIG. A ver, váyanme contando. ¿Han usado algo de esto? ¿Lo escucharon pero nunca lo utilizaron? ¿Hicieron algún curso? Cuéntenme un poquitito. A ver, ID, ahí voy viendo, SIG, SIG, drone GPS, variación de NDBI, QGIS, muy bien. Muy bien, perfecto. Bien, acá me cuentan que son técnicos de geoinformática, que están interesados, muy bien. Geo-referenciación en Google, GPS, agricultura de precisión. Bueno, buenísimo. Hoy vamos a repasar algunos de estos conceptos y vamos a intentar ahondar en alguno de ellos. Y si no logramos tener mucho, mucho detalle, aunque sea ver dónde ustedes pueden continuar profundizando sobre estos temas. Bueno, ¿cómo usamos todas estas herramientas en el sector agropecuario? Es un poquito lo que vamos a intentar ver hoy. Una de las primeras cosas, tal vez de lo que más sepan ustedes sea de esta parte del tema, así que ahí acepto que me corrijan y que me ayudan, pero una de las cosas para lo que nosotros usamos sensores remotos, un sensor remoto es un dispositivo que va a medir un objeto o un fenómeno sin estar en contacto directo. Entonces, cuando a nosotros nos toman la fiebre, nos ponen un termómetro que toca nuestra piel, vamos a ponerla bajo el brazo. Entonces, eso no es un sensor remoto porque me está tocando, está en contacto con el objeto que está midiendo. El sensor remoto no. Está en una localización y de alguna manera puede observar, registrar sobre un fenómeno o un objeto sin estar en contacto con él. ¿Y por qué pongo un ejemplo de un ciclo de un cultivo de maíz? Porque en general una de las cosas que a nosotros nos va a interesar monitorear con sensores remotos es el avance de ese ciclo del cultivo. Y dependiendo del momento del ciclo de un cultivo, va a ser como lo vamos a ver con información que venga de sensores remotos. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a ver en esta primer parte. Entonces, la fecha donde uno va a acceder a la información de sensores remotos es un dato muy importante a tener en cuenta porque dependiendo de la fecha va a ser el ciclo en el que voy a estar del cultivo y va a ser lo que voy a estar viendo y a partir de eso, qué tipo de decisión de manejo voy a poder tomar si es que puedo llegar a tomar alguna. Hay veces en que los sensores remotos va a ser muy temprano para que me den algún tipo de información y otras veces va a ser muy tarde para que me den algún tipo de información. Entonces, eso es otra de las cositas que vamos a intentar charlar hoy. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo cambia ese ciclo del cultivo, esos estadios fenológicos, dependiendo de, esto es un ejemplo, de vuelta para maíz, en Santa Fe, si la fecha de siembra es temprana o tardía. Y cómo va cambiando en el año, ese ciclo, esto es un ciclo en general, entonces si yo voy a querer monitorear un maíz temprano, mis imágenes van a ser de fechas diferentes a si es un maíz tardío. Entonces, el tema de la escala temporal es una de las escalas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de ver cuál es el tipo de sensor remoto que voy a utilizar, concentrándonos en satélites. Si ustedes se acuerdan de ese dibujito al inicio, había un dron, que ahí uno ya, más que depender de cuándo el satélite pasa, que uno no lo controla, el dron lo que uno podría decidir es cuándo quiero que venga a volar, cuándo me conviene, en qué fecha yo podría solicitar un vuelo para que me dé algún tipo de información que después me permita tomar una decisión. Y después hay otros sensores remotos como el radar meteorológico, que tampoco no lo puedo mover, pero por ejemplo tomé información cada 10 minutos. Y si funciona, digo esto porque el anguila está roto en este momento, cada 10 minutos yo voy a estar teniendo información de la atmósfera que después se puede relacionar a lluvia o precipitación de granizo, y ese tipo de información. Entonces, primer dato, digamos, importante con respecto a sensores, es que la escala temporal es algo importante a tener en cuenta a la hora de adquirir la información. Y en el caso de los satélites, la escala temporal está dada por cuántas veces un satélite pasa por el mismo lugar, que es lo que se llama la revisita. Entonces, por ejemplo, Landsat pasa por el mismo lugar cada 16 días. Y ahora vamos a ver por qué eso nos puede llegar a condicionar o no. En general, es la razón por la que uno usa más de un satélite para ver el mismo lugar. Porque a veces si hay uno que no me sirve, por ahí con el otro puedo llegar a ver algo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se viene entendiendo? ¿Me hacen dedito así? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Vayan haciendo preguntas, ¿sí? Que los chicos me las van a ir pasando a medida que vayan teniendo. Bueno, entonces, bueno, como les decía, el censuramiento remoto también se conoce como teledetección, y de vuelta es esto, se adquiere información de un objeto fenómeno con instrumentos que no están en contacto. En general, esta adquisición de información se da de dos formas, ¿sí? Se habla de sensores activos o de sensores pasivos. Un sensor activo es aquel que genera la radiación electromagnética de forma propia. Por ejemplo, el radar. El radar meteorológico tiene un dispositivo que se llama magnetrón, que genera una onda electromagnética por sí mismo, la envía a través de la antena hacia la atmósfera, y lo que devuelve de eco es lo que registra como información. Y es activo porque lo genera por sí mismo. Los radares de los aeropuertos son pasivos, porque para que ellos, por ejemplo, detecten un avión, necesitan que el avión tenga un dispositivo que se llama transponderador, que es el que emite la señal, y el radar lo único que está haciendo es escuchar. Los satélites ópticos, como el Sentinel, o una parte del Sentinel, alguno de los Sentinel, el Landsat, el MODIS, los NOAA, son pasivos. Ahora vamos a ver, vayan pensando ustedes, y cuéntenme en el chat a ver si se les ocurre, cuál es la fuente de energía que usan estos satélites si ellos no la generan. En el caso del SAOCOM, que es el último satélite que lanzó Argentina, es activo porque tiene un radar dentro del satélite. Entonces se está emitiendo su propia energía. Entonces es diferente de los otros, y por eso también es muy interesante. Bien, ahí estoy viendo en el chat, si alguno se anima, díganme, piensen a ver cuál les parece que es la fuente de energía que usan los sensores pasivos, y acá me están contestando, Walter y Nati, la solar. Exacto. El sol es la fuente que van a utilizar estos sensores. ¿Cómo? Bueno, vamos a suponer que tenemos este hermoso paisaje, tenemos nuestro satélite que está dando vueltas y que está pasando por ahí de vez en cuando, una X cantidad de tiempo, y tenemos el sol, que emite su radiación, y el sol va a llegar a la nube, al agua, a la planta, al suelo, y esas distintas coberturas, esos distintos objetos, van a estar devolviendo energía, que es lo que el satélite va a registrar, el satélite óptico. Y va a ser diferente dependiendo de ese objeto, de esa cobertura. Porque en ese rango de, de las ondas electromagnéticas, esos objetos van a absorber, más o menos cantidad de energía, de cierta parte de esa onda, y van a devolver, más o menos energía, de otra parte. Ahora lo vamos a ver en un dibujito, de las longitudes de onda, y cómo se devuelve eso. Una cosa que sí a ustedes, a ver si, se dan cuenta, de este esquema, que está aquí, es que si el sol, está apuntando una nube, y eso es lo que está, la nube va a absorber, una serie, en ese rango de, de la onda electromagnética, va a absorber una parte, va a devolver otra, una de las cuestiones, es que lo que esté debajo, de esa nube, no va a devolver nada, para que el satélite, lo registre, no es que nos llegue al sol, ni no devuelve, sino que el satélite, no lo puede registrar. El satélite, lo que va a registrar, es lo que esté, más arriba de todo. Entonces, si lo que tengo, más arriba es una nube, lo que esté debajo de la nube, el satélite, no lo va a registrar, sino que va a registrar eso. Si lo que está más arriba, es un árbol, va a registrar, la copa del árbol, y no lo que esté debajo del árbol. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí está, el primer problema, con los satélites ópticos, que es, que si justo el día, que pasó, por mi campo, yo tengo una nube arriba, voy a ver nubes. Y entonces, si yo solo accedo a Lanzap, en vez de tener una imagen cada 15 días, que me sirva para analizar mi explotación agropecuaria, voy a tener que esperar 30. Y de vuelta a rogar que ese día que pase yo, no tenga nube. O capaz que no, capaz que estoy contento que tenga una nube porque llovió. Pero lo que voy es que, desde lo que es el satélite, no voy a estar pudiendo ver superficie. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, estas son las bandas multiespectrales. Eso que está ahí, que está como más grande, es este pedacito chiquitito aquí, que es lo que se le dice espectro visible, y que es lo que vemos nosotros, con nuestros ojos. Fíjense qué chiquitito que es lo que vemos de todo lo que hay dentro del espectro electromagnético. Muchos de los satélites, además de tomar el visible, toman lo que es el infrarrojo. Así que tenemos información que va más allá de solo el espectro del visible. Y lo que nosotros vamos a hacer es jugar con estas bandas multiespectrales, que cambian dependiendo del satélite, y combinarlas para ver diferentes cosas, para resaltar algunas cosas que nos interesan a nosotros analizar. Aquí abajo están las longitudes de onda y las frecuencias, y esta es información que muchas veces nosotros vamos a tener de los satélites, que nos van a decir la banda 1 mide tal cosa. El mide del 500 al 550. Entonces, bueno, está dentro del espectro del visible, en el verde. Esta información nos va a ayudar a saber qué se está midiendo en esa banda, y después, según como yo la combino, qué cosas voy a estar viendo, viendo, o no mejor, con esas imágenes. Lo que se suele poner en los drones es una cámara multiespectral que toma información en el visible, más el infrarrojo cercano, por ejemplo. que son las más comunes. Entonces, yo estaría teniendo en el drone algo similar a lo que puedo tener de algunos satélites ópticos. Bien. Hablamos de la resolución temporal, y ahora la otra resolución que nosotros tenemos que tener en cuenta es la espacial. ¿A qué se refiere esto? Al tamaño que tiene el píxel de la imagen. Miren cuando nosotros hablamos del celu y decimos, sacamos una foto, tiene 12 megapíxeles. Bueno, eso es cuánto es la resolución. Este ejemplo que yo les estoy dando acá, esta imagen que ustedes están viendo acá, es la de la experimental de Anguil, la parte más cercana a la ruta, ahí, eso que ustedes ven muy blanco, ahí son los edificios, los techos de los edificios. Acá hay agua, y fíjense cómo se nota por los distintos usos que tiene el suelo, los lotes, la división de los lotes. Y eso que ustedes ven acá es un camino interno que tiene asfalto. Esto que están viendo acá es lo que se conoce como color natural, que sería cómo uno lo vería con nuestros ojos, donde lo que uno está seleccionando ahí es decir, bueno, al color verde del monitor le doy la banda verde, al color rojo del monitor le doy la roja, y al color azul le doy el azul, entonces lo veo como lo vería yo. Fíjense que aquí en esta tablita, esto es Sentinel, que es uno de los satélites, tiene las bandas, sí, fíjense, dice azul, verde, rojo, NIR es el infrarrojo cercano, y acá tienen metros la resolución, entonces fíjense que tengo resolución de 10 metros, de 20 metros, de 60 metros, eso significa que mi píxel es de 60 por 60 o de 10 por 10 o de 20 por 20, y cualquier cosa que sea más chiquitito que eso yo no la voy a poder diferenciar, ¿sí? Entonces si yo tengo algo que es de 5 metros, como mi píxel es de 10 por 10, yo no voy a poder diferenciarlo, me va a entrar completo dentro de mi píxel. A menos que sea tan, 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 tan diferente de lo que tiene alrededor que termine resaltando. ¿Está bien? Pero el concepto de la resolución es que esa es la unidad de medida más chiquitita que yo tengo en esa imagen. Y cambia con el satélite. Landsat es 30 por 30, Moody's es 250 metros por 250 metros, algunas de NOA es de un kilómetro por un kilómetro, entonces dependiendo de lo que yo quiera analizar, la resolución a veces puede serme útil o no. En el INTA que hacemos estudios que a veces abarcan toda una provincia, una resolución de un kilómetro por un kilómetro nos es muy útil. Porque por ejemplo, en Moody's uno tiene una revisita mucho más seguido que Landsat o Sentinel. Entonces yo tengo una imagen con mucha mayor frecuencia, aunque el píxel sea de un kilómetro cuadrado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno. Acá les puse cómo es Landsat, ¿sí? De vuelta las resoluciones que tiene, las bandas que tienen, y el rango les está diciendo qué es lo que está midiendo, para que lo tengan también. Y otro de los conceptos que son importantes, esto ahora lo vamos a ir a ver un poquito en la web, así vemos cómo se ve y vemos cómo la combinación de estas cosas va cambiando, es la firma espectral. Una de las cosas que se hacen con imágenes satelitales es intentar diferenciar los tipos de cobertura que se tienen en una región. Por decir, bueno, uno puede empezar con clasificaciones muy grandes, como decir, bueno, agua, cultivo vegetal y urbano, y después dentro de la cobertura vegetal puede decir, bueno, esto es bosque, esto es cultivos anuales, y después dentro de un cultivo anual yo me decía, bueno, esto es vamos a gruesa, esto es girasol, esto es hoja, esto es maíz, esto es sorgo, y en general para eso una de las cosas que se usa es el concepto de firma espectral, es decir, bueno, cómo esa cobertura, un cultivo X, se comporta en en una longitud de onda. Acá hay un ejemplo de maíz para Córdoba, lo bueno de esto es que la CONAE tiene un catálogo de firmas espectrales para nuestro país, para diferentes lugares de nuestro país, para diferentes cultivos, y están disponibles así. Entonces, muchas veces analizando cómo es la firma espectral de una imagen en un punto en particular, yo puedo ver a qué se parece y me puede ayudar a determinar qué es. eso es, esa es una pregunta que suelen tener empresas como bolsas de cereales, como acopiadores, como contratistas, como personas que tienen flotas de camiones, sí, bueno, sí, che, Yanni, todo bien, pero mirá, yo en mi campo sé qué es lo que tengo en cada lote, o sea, ¿para qué quiero esto? Bueno, esto es una utilidad para gente que necesita saber dónde está el trigo bueno en una época, entonces decide a dónde manda la flota de camiones, o empieza a organizar la logística de dónde van a ir sus máquinas para la cosecha, o empieza a ver dónde tiene que ir a comprar para copiar y después tener el cereal, ¿sí? Esos son otros usos de estas cosas que por ahí exceden lo que es el campo como productor, ¿sí? O como asesor de campos donde vos en general estás sabiendo qué es lo que hay en el establecimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces esto es cómo en diferentes longitudes de onda una cobertura se comporta en un lugar en particular, que me puede ayudar a mí a diferenciarla de otras cosas. Bien, y ahí, bueno, está el link del catálogo por si lo quieren ir chosmeando. Bueno, entonces, una de las cosas que uno puede hacer con estas longitudes de ondas distintas que vienen en bandas distintas en un satélite es combinarlos para ver distintas cosas. Entonces, la primera que yo les mostré es el color natural, ¿sí? que es como nosotros lo veríamos con nuestros ojos. Ahora vamos a ir a ver esta herramienta que está muy piola. La otra que se usa mucho es el falso color. ¿Sí? Acá yo les puse cuáles son las bandas que se usan. La S significa que estas son las bandas en Sentinel y la L significa que estas son las bandas en Landsat, por si ustedes quieren hacer sus combinaciones propias. ¿Sí? O decir, bueno, todo lindo, pero ¿cómo obtengo la imagen de falso color con Sentinel? Bueno, combinando B8, B4 y B3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esta combinación? Bueno, lo que es vegetación va a aparecer en sombras o en color rojo. ¿Sí? Esto que se ve negro acá, ¿qué les parece que es? O azul oscuro, o... ¿Qué es eso? ¿Agua? Es agua, exactamente. Esto lo que a mí me está mostrando acá, esto rojo, es que acá hay vegetación frondosa o vegetación que está verde y esto que está aquí es lo más probable es que sea más suelo desnudo, ¿sí? O una vegetación que está recién iniciando. Esto se usa muchísimo y especialmente se usa para poder detectar agua también. Esta es una de las visualizaciones que más se utiliza. bueno, este seguro que lo han escuchado, Ndbi, ¿sí? Es uno de los índices más famosos y conocidos, ahí está la cuentita, lo que hace es tomar el infrarrojo cercano, le resta el rojo y lo divide por el infrarrojo cercano más el rojo. y me muestra va de menos uno a uno y lo que con esta escala de colores que está aquí, o sea, más cercano a uno, la vegetación está más verde, lo que significa que devuelve algo del infrarrojo cercano, pero absorbe casi todo del rojo, le devuelve muy poquito del rojo, ¿sí? Por eso lo vemos de esta manera, cuando la vegetación está más amarilla, o sea, estoy en un ciclo del cultivo ya para cosecha bien avanzado o hay suelo desnudo, devuelvo algo similar del infrarrojo cercano, pero devuelvo casi todo el rojo, por eso veo rojo, ¿sí? Y ahí estoy cerca del menos uno, y se pinta así a propósito como para que sea lo más parecido a lo que uno ve, entonces, más cercano a uno en general se pinta verde, más cercano a menos uno en general se pinta rojo, lo importante es el valor, menos uno es sin vegetación o una vegetación seca o muerta, donde no hay verde, donde no hay fotosíntesis, y el cercano a uno es una vegetación vigorosa, donde hay fotosíntesis, donde tengo hojas y donde hay color verde, ¿sí? Bueno, fíjense acá, de vuelta, que más o menos es similar a lo anterior, fíjense acá los edificios como aparecen en rojo, que en lo anterior aparecían como blanco, cian, ¿sí? Bien. Bueno, acá me adelanto a mí misma, me gustó mucho esta imagen, ahí está la, ahí está la fuente de donde lo saqué, hay un artículo bastante interesante, pero fíjense que acá muestra el NDBI, cómo va evolucionando el valor del NDBI en el ciclo del cultivo y qué tipo de decisión o en qué tipo de decisión agropecuaria me puede llegar a ayudar. En líneas generales, sea un drone, sea una imagen satelital, o sea, cualquier tipo de imagen que yo utilice, ustedes piensen que solo me va a agregar valor si yo puedo ver con eso algo que no puedo ver en terreno, o sea, es la visión desde arriba la que a mí me va a aportar algo, si no, si no yo estoy en el campo, si no yo lo voy a ver, entonces, ¿por qué agregaría esta herramienta? Bueno, si yo asesoro varios establecimientos, o yo tengo que ir a ver varios establecimientos, podría ver la imagen del NDBI previo a salir y concentrar mi salida en aquellos lotes donde yo vea algo raro, ¿sí? Vamos a volver acá, voy a decir, bueno, yo tengo este lote acá, que está verde acá, ¿por qué tengo esto rojo acá? ¿Qué pasó acá? Este era todo un solo lote. Bueno, ¿sí? Hay una pregunta en el chat, que la hago ahora, disculpad, porque justo sobre NDBI, la Armando pregunta, ¿en qué estado fenológico tiene sentido usar el NDBI? va a depender de lo que vos quieras hacer, pero tiene que ver con vamos acá, primero que me va a dar en los valores bajos hasta que yo empiece a tener algo verde, algo que esté en fotosíntesis, y que entonces empiece a devolverme algo sobre encima de 0.5, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me va a permitir ver es este tipo de fenómenos de acá, donde voy a decir, hay algo en esta parte a mí del lote que me está pasando, porque yo tengo todo el resto del lote más o menos verde, yo no me acuerdo ahora de qué fecha es esto, discúlpenme, como para poder decirles qué era lo que había ahí y en qué estado estaba, pero hay algo que pasó acá, ¿sí? Porque esto está rojo y el resto verde, entonces lo que yo puedo hacer ahí es decir, bueno, cuando yo vaya a hacer mi recorrida me voy a chusmear esto de acá, me voy a ver qué pasó ahí. Como lo que me está marcando eso por los valores es que la vegetación no tiene fotosíntesis, digamos, ahí la imagen no me está diciendo qué, pero puede ser falta de nutrición, puede ser estrés hídrico, puede ser algún tipo de maleza, bueno, maleza me debería dar verde, pero tal vez alguna enfermedad que haya afectado que la vegetación no esté lo suficientemente verde o no tenga una, sí, que no esté verde, que no esté haciendo fotosíntesis, entonces yo veo rojo ahí y verde en el resto del lote. Pero voy a tener que ir y ver, ¿sí? Entonces lo que puede hacer la imagen satelital es decir, bueno, yo tengo que visitar cinco campos, diez campos, miro la imagen satelital de cada uno y ordeno mi recorrida y el lugar donde voy a ir a ver dependiendo de lo que me está mostrando este índice, uno de los índices. Una cosa a tener en cuenta es que en áreas más semiáridas como las de San Luis, como las de La Pampa, el tema de nuestros tipos de suelo y la refractancia del suelo suele modificar un poquito los valores que uno lee en general en la literatura, ¿sí? Entonces, a veces nos va a dar valores menores, o sea, más cercano al 05, al 06, al 03, más cercano a lo negativo que valores en Pergamino, por ejemplo, Santa Fe, ¿sí? Va a haber, si ustedes leen en la literatura que, bueno, no, está todo bien si mi NDVI está de 06 para arriba, bueno, por ahí en el caso nuestro es un poquito diferente esos cortes que uno puede hacer en las zonas más semiáridas. Para mí no tiene mucho sentido el NDVI acá, en Madurez, ¿no? No sé si tienen, o sea, de acá para adelante ya está jugadísimo, no hay mucho que uno pueda hacer, entonces tiene más que ver, o sea, vegetativo por ahí es como muy pequeño, pero en estos de acá, ¿no? En estos estados por aquí, donde sería interesante verlo y donde sería interesante usar más de un satélite para yo poder tener, aunque sea cada cinco o seis días, una imagen satelital que me esté dando info. Si no, imagínense que entre la nube y entre la revisita, capaz que tengo una cada un mes, pasa un montón de estados fenológicos sin info remota. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté del todo, pero salía iriosa me parece, ¿no? Bien. Bueno, y acá empezamos con otro tipo de índice, ¿sí? El EBI, por ejemplo, que ahí tienen la cuentita, ahora vamos a ir a ver algo que van a ver que está maravilloso porque se los hace casi solito, que reduce un poco lo que son influencias atmosféricas, entonces a veces conviene usar este en vez del NDVI, hay otro que es el índice de clorofila, el SAVI, que este es uno de los que se usa y anda muy bien para zonas como las que yo les decía, ¿sí? Para zonas más semiáridas. Entonces, hay un factor de corrección, bueno, y vamos a chusmearlo en la web, tengo que dejar de compartir, así les puedo mostrar, vamos a ir a ver un par de herramientas para ver estas cosas en funcionamiento. díganme si ven ahí mi navegador, si me hacen dedito para arriba, bien. Bueno, una de las primeras herramientas que les voy a mostrar se llama Landviewer, redes de EOS, a ver si puedo, se las copio ya en el chat, bueno, no, no me está dejando, no sé por qué el zoom, ahí está, ahí está, ahí recuperé el chat, bueno, ahí va, tiene dos herramientas, una que se llama monitoreo de cultivos, que es bastante nuevita, y otra que se llama agricultura. Vamos a ir con la primera, y después vamos a chusmear juntos la segunda. Cuéntenme, yo ahí cambié de tab en mi navegador, me hacen dedito, si ahora ven Santa Rosa, dice mapita, un mapita que dice Santa Rosa, genial, muchas gracias. Bien, bueno, una de las primeras cosas que uno puede hacer acá es, en este cuadrito que está aquí, es buscar una localización, entonces yo voy a poner Anguil, la pampa, fíjense que ya me empieza a filtrar aquí, o sea que ustedes ahí pueden buscar la zona que a ustedes les interese, y fíjense que cuando cambiamos de lugar, me cambió acá las imágenes que hay disponibles, no sé si se dieron cuenta, fíjense, entonces me muestra iLansat, iSentinel, iServers, todas estas son gratis, no hay que pagarlas, lo que tiene el Ambeuber es que, a ver si ustedes alcanzan a ver acá este pequeño cuadradito, es que por día gratis les deja usar diez escenas que le dice, ¿sí? Y después, si uno quiere más, tiene que pagar. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar la experimental, por ejemplo, yo puedo aquí dibujar, así, un recuadro, y en ese recuadro, fíjense que me vuelve a cambiar, me vuelve a cambiar las imágenes, me escorrí un poquito, vamos a hacer así, ahí, entonces, si yo hago un clic ahí, ahora me la va a cargar, me la muestra, y ya me marcó un cuadradito ahí, ¿sí? Me dice, es una imagen del 10 de noviembre, de ayer, qué suerte, Sentinel 2, acá hay alguna nubecita, esta es la experimental, ¿sí? Y una de las cosas lindas que tiene es este cuadradito que está aquí, que se llama combinación de bandas, si yo le hago clic, se ve, ¿no? Díganme, ¿se ve con más o menos detalle? ¿se ve bien? Muchas gracias. Fíjense que ya está acá, dice color natural, fíjense, le hago clic, es lo que me está mostrando, vamos a ver NDBI, le hago un clic ahí, y ya me armó el NDBI. Y yo no tengo que andar renegando con muchas cosas, todo esto que yo estoy haciendo acá no cuenta porque sigue siendo la misma imagen que yo la estoy visualizando de diferentes maneras. Si quiero un Xavi, quiero falso color, y me lo puedo guardar. Entonces yo puedo descargarme esta info, y después utilizarla, me lo puedo imprimir, o me lo puedo llevar a un Cuyis, la puedo utilizar en otro programa. Fíjense que tiene muchísimos índices, puede decir, che, bueno, ¿y yo cuál uso? Más allá de que yo les mencioné un par que están en la presentación, una de las otras cosas lindas que tiene es que yo elijo un índice, y acá tiene la I de información, y me explica aquí para qué me puede servir. ¿Sí? El mejor amigo, LandViewer, ah, no. Bueno, me parece que es una herramienta que es sencilla de manejar, tiene una interfaz de usuario que no es compleja, y que más allá de estas limitaciones que tiene en cuanto a la cantidad de info que me puede dar, para hacer un primer análisis exploratorio de buscar las imágenes y buscar las fechas y ver la combinación de los índices y cómo yo puedo ver algo y cómo lo veo mejor o peor, está bueno como para utilizarlo. Yo puedo cargar un área de interés, esto es si yo tengo un shape, lo puedo cargar, y una vez que LandViewer vio que yo busqué sobre un lugar, cuando tiene imágenes nuevas les va a estar mandando un mail avisándole ¡Eh, Pepito! Pepita, vos sabés que nos dimos cuenta que estuviste buscando imágenes acá y te cuento que tenemos imágenes satelitales nuevas del lugar. Lo cual también es muy interesante. ¿Sí? Porque uno no tiene que estar entrando a cada rato para saber que hay info nueva para utilizar. Bien. A ver si podemos ver, bueno, fíjense, está Sentinel con las nubes, ahí fíjense que ya me marcó otra, porque es, bueno, justito en nuestra zona por suerte no tenemos nube, pero fíjense que está, hemos tenido una suerte bárbara, porque está con bastante nubosidad. Esas son todas Sentinel, bueno, aquí lo de Landsat 7, no sé si alcanzan a ver acá, que tiene como rayitas, es porque el sensor tenía un problema, así que por ahí esas van a venir un poquito así, a ver si había, bueno, estas, esta es otra, a ver, fíjense que tiene una resolución más grande, digamos, fíjense que acá en la misma imagen se ve la costa de la provincia de Buenos Aires, bueno, digamos que me parece que es una herramienta bastante linda como para ir trabajando con esto, como para tener información y como para buscar de una forma rápida imágenes con fechas y con satélites distintos para ver lo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario de esto? ¿Me avisan? Es Land Viewer. Land Viewer. Ahí lo escribí en el chat. Bien. Lo otro que han lanzado ahora que es nuevito es esto que no lo he usado todavía demasiado así que lo estoy chusmeando con ustedes. De vuelta uno puede buscar la localización aquí así que yo le voy a poner Anguil la pampa la pampa fíjense que filtra ahí me trae me está mostrando vamos a ir haciendo un zoom fíjense que hago el zoom y me trae imágenes de mejor calidad qué lindo que se ve y aquí fíjense que me dice no tenés campos grabados es porque yo acá puedo agregar establecimientos de vuelta o puedo cargar un shape o puedo dibujar fíjense que yo ahí le di agregar y me muestra estas dos opciones o subo un shapefile con mi campo o lo dibujo yo le voy a decir que lo quiero dibujar y voy a dibujar por aquí acá a ver si me deja voy a dar aquí un clic fíjense que se convirtió la manito en una cruz así que vamos a hacer un clic ahí un clic acá un clic acá un clic acá aquí 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 ahí y voy a cerrar acá donde donde inicié ahí terminé con mi con mi campo Shani hay una consulta en el chat referido a en qué formato guarda la imagen esta herramienta en Geotiff por lo menos la última vez que descargué estaba en Geotiff así que uno después la puede usar en Cushis la podés georeferenciar y después Federico comentario que esta herramienta es un poco más cara pero es más cómodo para ver fotos de años anteriores o de otros años está bien buenísimo muchas gracias bien bueno ahí yo ya estaría con mi polígono y fíjense que tienen más algunas opciones más que tienen que ver con el clima tiene que ver con los mapas de vegetación y de productividad bueno acá hay una guía de usuario está como más orientado a opciones de que tienen que ver con la agricultura el otro es más un visualizador y este ya me está ofreciendo algún dato más que tiene que ver con la agricultura como les dije yo lo estoy empezando a chosmear así que todavía no no les sé decir qué tan útil o no me ha resultado la info que podemos sacar de aquí pero me pareció que valía la pena que los que se los mencionara y se los mostrara ¿sí? hasta que ustedes no tienen agregado un campo y demás no les va a mostrar la info porque lo que hace es de eso que ustedes dibujaron es sobre eso traerles la información ¿sí? bien bueno bueno otra de las herramientas a ver estoy decidiendo si seguimos acá o si o se los muestro bueno vamos a volver un cachito a las diapo así les les cuento un par de cositas y después volvemos a ver más más herramientas acá en la en la web en la web auditoria yo entré al INTA en el año 98 hace un montón de tiempo pero era muy jovencita así que sigo siendo muy joven ojito por favor gracias por esas sonrisas este y uno de los trabajos que yo tenía que hacer cuando entré era buscar el campo de un productor a partir del catastro en una imagen satelital y dibujarle los lotes calcularle cuánta superficie tenía cada uno cuánto había de agua cuánto había de monte esa era parte de mi trabajo para hacer eso nosotros teníamos que buscar a ver el campo del productor en qué imagen caía después le pedíamos buscábamos a ver qué día había pasado se la encargábamos a Conae llamábamos por teléfono mandábamos un mail Conae nos cobraba 500 pesos dólares en esa época esa imagen nos la ponía nos la grababa en un CD nos la mandaba por correo postal sobre caja cuando eso llegaba nosotros la teníamos que procesar en una computadora sola que tenía el software que podía procesar las imágenes que era muy caro y recién ahí podíamos ver la imagen después de corregirla referenciarla hacer un montón de cosas y de vuelta prendiéndole una vela a todos los dioses del GIS y de la teledetección que no hubiera nubes arriba del campo que teníamos que analizar todo eso llevaba aproximadamente si teníamos suerte 15 días podían ser hasta 30 días ese proceso ahora con un montón de imágenes satelitales disponibles con con la nube si ustedes han escuchado hablar de la nube no la que llueve digamos si no la que trae granizo la nube de internet bueno si ustedes usan facebook si usan twitter si usan gmail si usan google drive están usando la nube si la nube es procesamiento información que hay en servidores en algún lugar del mundo y a veces ni siquiera en un solo servidor sino que en varios con esto de que yo llevo el almacenamiento a la nube y yo llevo el procesamiento a la nube yo puedo llevar un montón de datos a la nube si parte del problema de ese proceso que yo les contaba ahí es que una imagen de esas ocupaba un montón de espacio y por eso la mandaban en un cd imagínense una sola de un solo día de un lugarcito chiquitito imagínense si uno tiene que analizar toda la pampa en un año con 5 o 6 satélites en vez de uno ¿cómo lo hago? ¿sí? había una cuestión de lo que me costaban los equipos y lo que implicaba procesar eso que se convierte en un problema de big data ¿sí? y ahí aparece este concepto de grandes datos o big data que para que exista como tal seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de esto pero para para que algo sea big data y en realidad es una problemática de decir bueno las compus y los sistemas como se conocían en ese momento que es más o menos para la misma época que yo estoy hablando año 98 no podían manejar la cantidad y el volumen de información que se estaba generando si vienen a mucha velocidad o sea si vienen con una cierta periodicidad en un gran volumen y en una variedad de fuentes interesante estoy hablando de big data pero tiene que tener al menos esas tres características esas tres B el radar meteorológico cada 10 minutos todo el año en 120 240 480 kilómetros de radio siete variables genera más de 165 millones de datos por día no lo puedo manejar con un Excel no lo puedo manejar con una compu personal no lo puedo guardar en un pendrive es un problema de big data todos estos satélites 40 años de información de lanzar es un problema de big data ahí aparece lo que se conoce como geotecnologías en la nube que el el primer indicio que nosotros conocimos fue en el año 2005 con el lanzamiento de Google Earth ¿sí? ¿qué pasó? aparece en nuestra compu un programita que me mostraba las imágenes satelitales hacia atrás de alta resolución o la que estuviera en ese lugar de todo el mundo gratis y lo puede usar casi cualquier persona ¿sí? mis hijos que tienen 4 y 6 años saben cómo usar Google Earth y les re divierte ver ellos buscan el barrio la escuela la casa de los abuelos no les interesa todavía el campo ¿sí? pero pero lo pueden usar entonces vos ya no tenías que ser un experto en SIG o teledetección para empezar a usar imágenes satelitales si una vez que uno buscaba con el visualizador todavía tenías que procesar algunas cosas con una compu más o menos potente y almacenarlos en un disco grande pero también empezaron a aparecer software que eran gratuitos entonces yo ya no tenía que pagar lo que costaba el Rview o el RGIS sino que tenía un QGIS un GBC abierto libre y sin un costo monetario si entonces ese proceso pasó a ser bastante más sencillo y bastante menos costoso que lo que era en el 98 y hoy en día es aún más sencillo porque hay una cosa que se llama Google Earth Engine que tiene la constelación completa de NASA alguna de los satélites de Copernicus de lo que es la europea disponible para su uso Google lo amacena Google lo procesa yo lo único que hago es buscarlo lo proceso en la nube y obtengo mi resultado entonces ya no tengo más el problema de los tiempos ni de los costos ni la compu grandota ni potente ni nada más con una conexión a internet lo puedo hacer ¿y qué tipo de cosas yo puedo hacer con eso? bueno uno de los productos es este ahora lo vamos a ver en la web yo puedo buscar en cualquier parte del mundo hecho con Lansat o sea que tengo un píxel de 30 por 30 metros donde hay agua en superficie y cómo eso cambia o sea ¿y para qué sirve eso? bueno por ahí si yo voy a comprar un campo o alquilarlo me interesa saber dónde se inunda y cuántas veces qué tan probable es que se inunde o no las inmobiliarias por ejemplo lo usan bastante este tipo de nos piden mucho este tipo de datos ¿qué otra cosa puedo hacer? bueno puedo hacer cálculos de NDBI de SAVI de índices estos son ya dos aplicaciones que las hicieron en INTA el ingeniero Franco Frola de Borden A.B. y están disponibles para su uso gratuito ahora las vamos a ver donde ustedes también pueden cargar un shape o dibujar un polígono de su campo y les va a calcular el NDBI van a poder verlo con tres formas de esto de color natural falso color y este de agricultura y se van a poder descargar el pedacito del polígono que ustedes subieron para esto esto es sin costo hay que registrarse y hay que tener un usuario en el Google Engine que ahora les voy a explicar cómo se lo pueden sacar para poder registrarse tienen que entrar a esa dirección que está ahí engine.google.com y al final de todo está este botón que dice sign up now ustedes hacen clic ahí completan un formulario de Google y a los dos tres días Google les va a enviar el usuario para que ustedes lo puedan utilizar eso tarda uno o dos días hasta que les contesten les va a preguntar para qué lo quieren usar bueno nosotros contestamos para investigación que es para lo que usamos puede ser para educación y no me acuerdo qué otras opciones hay en el formulario bien y esto se ata con algo que se llama aprendizaje automático machine learning o inteligencia artificial que tal vez también lo han escuchado nombrar y yo les voy a dar un ejemplo de para qué lo usamos en el INTA el aprendizaje supervisado o sea el aprendizaje automático es se refiere a como aprendizaje de cómo aprenden las máquinas ¿sí? cómo aprenden las computadoras en ese sentido hay varias formas de enseñarle vamos a poner entre comillas de enseñarle perdón Belén por usar estos términos así a una computadora los dos más conocidos es un aprendizaje supervisado y el otro es un aprendizaje no supervisado el aprendizaje supervisado es cuando yo le muestro cosas conocidas a una máquina y le digo qué es vamos con un ejemplo vamos a suponer que yo quiero que una compu aprenda a ver una foto y en una foto diferenciar cuando hay un gatito entonces lo que yo hago es mostrarle a la compu mil fotos de gatitos entonces le digo esto es un gatito esto es un gatito esto es un gatito mil veces esto es un gatito después agarro mil fotos donde no hay un gatito mil fotos de 30 fotos de un auto 50 fotos de un caballo 80 fotos de una casa y le digo esto no es un gatito esto no es un gatito esto no es un gatito mil veces por medio de un algoritmo de Machine Learning la computadora va a construir un modelo y la próxima vez que yo le muestre una foto y le pregunte qué es me va a poder contestar es un gatito o no es un gatito no sabe qué otra cosa es pero por lo menos diferencia esas dos cosas y la otra cosa que yo voy a saber en un aprendizaje supervisado es qué probabilidad hay de que se equivoque cuál es el error que tiene ¿sí? entonces ¿por qué? porque yo la voy a entrenar con mil fotos y después voy a testear con 500 fotos que yo sé que son pero la compu nunca vio entonces en cuánto sé yo voy a poder saber cuánto se equivocó y cuánto no y con eso conozco el error de mi modelo dependiendo de lo que yo quiera hacer voy a aceptar más o menos error si lo que yo estoy intentando detectar es una enfermedad no me voy a querer equivocar o sea que voy a aceptar un error muy bajo en lo que se conoce como falsos negativos un falso negativo es cuando te digo que no estás enfermo y estabas enfermo ese es un error muy grave si hablamos de cáncer por ejemplo ¿sí? es más es preferible que te diga que estás enfermo y que después me dé cuenta que no lo estabas a decírtelo a decirte que estás bien y estás enfermo ¿sí? entonces dependiendo del tipo de error que yo acepte o del costo que tenga un error es como voy a entrenar ese modelo o no este ejemplo que yo les voy a dar aquí que es mucho menos complejo que una enfermedad lo que nosotros intentamos hacer aquí es poder clasificar agua en superficie porque estábamos en medio de una inundación esto es esto son son imágenes del 2017 entonces en en Enjin lo que hicimos fue obtener una imagen de la zona que queríamos armar el mosaico que me lo arma solo lo cual si hay gente que ya viene trabajando en teledetección y ha renegado como yo durante 20 años para armar un mosaico como la gente sabe que eso era esto es magia directamente porque solito me lo arma solito me lo recorta yo lo que subí fue un shape de la zona que quería estudiar y me recortó la imagen por ese shape y después entrenamos un modelo donde nosotros teníamos muchos puntos de terreno que sabíamos que había agua en superficie y muchos puntos de terreno donde sabíamos que no había agua en superficie y con eso se entrena un modelo y lo que ustedes ven con verde y blanco es la imagen ya clasificada en blanco es agua en superficie en verde no y si se fijan tiene más o menos que ver con lo que uno ve en la imagen la imagen lo que es negro es agua acá están los mapas del mes con menos cantidad de agua en superficie del mes con más cantidad de agua en superficie y estas son la superficie afectada en enero si se fijan acá hay un pedazo que falta eso es porque nosotros filtramos las imágenes que tenían nube o humo y humo porque en esa época también tuvimos incendios en este caso eran incendios que venían del lado de San Luis si parecíamos la samba y oralgia de los de Luthier ese año se acuerdan todas las cosas que a ustedes se les puedan ocurrir nos pasaron ese año y lo que se mide acá con exactitud y con índice capa es justamente el error lo que me está diciendo acá es que le pegan un 98% o sea que es muy alto el índice capa es más bajo porque el índice capa lo que hace es un cálculo de cuánto puede ser que me esté diciendo que es agua nada más que por pura casualidad y no porque esté diferenciando bien entonces fíjense que él tenga un error mayor pero igualmente es muy alto o sea es un muy buen modelo y eso tiene que ver con que el agua es más sencillo de clasificar que cultivos porque la firma espectral es muy diferente a otras cosas que puede tener alrededor entonces este no es un problema demasiado complejo aunque tiene su complejidad por eso por ejemplo descartamos el tema de nubes porque si yo tengo una nube además de que no veo esa nube da una sombra y la sombra de la nube se parece al agua entonces puedo estar calculando más agua de la que tengo la firma espectral por ejemplo pero bueno esas son cosas que uno puede hacer muy interesantes con este tipo de herramientas que a quienes les interese ahí ya hay que aprender un poquito de programación y tiene sentido me parece a mí si ustedes tienen que hacer estudios regionales o análisis de grandes superficies no tanto si yo tengo que ir hacia algo más localizado a un nivel de predio o de productor pero a quien le guste y a quien tenga que hacer estas cosas bueno ahora después les voy a contar un poquito más de dónde buscar info y cómo ver bien vamos a ir de vuelta a la web así les muestro cómo se ve eso están viendo este que que es un mapa con agua si me hacen dedito ya muchas gracias bien ahí si volvemos a buscar vamos a buscar general pico la pampa si vamos a ir ahí yo fíjense de vuelta busqué ahí y me empieza a llevar a la zona de pico ahí yo no estoy haciendo nada está haciendo el zoom solo y si ustedes se fijan me empieza a mostrar con distintos colores donde hay agua y acá tenemos las referencias de lo que estamos viendo entonces por ejemplo lo que estamos viendo ahí es voy a mover el video donde los miro a ustedes porque me tapa la leyenda la que está prendida es esto que es la ocurrencia de agua en superficie entonces cuando está azul del todo como por ejemplo aquí es que siempre hay agua en toda la serie de datos del 84 del 2019 en ese píxel siempre hubo agua en superficie y más rosita se va poniendo es que alguna vez hay agua en superficie si yo apago esa y prendo esta por ejemplo lo que me muestra es la estacionalidad entonces lo que está en azul más oscuro es que es agua permanente si por ejemplo aquí 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 año 2019 y el resto es que hay momentos del año en que ahí hay agua en superficie y hay momentos del año en que no hay agua en superficie si se entiende vamos voy a apagar este vamos a prender este otro vamos a ir a Santa Rosa por ejemplo Santa Rosa la Pampa vamos a acercarnos un poquito más esta es la laguna si entonces lo que me muestra acá es en la serie en el año cómo es la recurrencia de agua entonces lo más celeste es que siempre hay agua en toda la serie durante todo el año y más naranjita se pone es menos veces aparece el agua entonces fíjense que aquí esto que está acá es cuando la laguna llega a cierto nivel se abren unas compuertas acá y se empieza a inundar esto y después ya empieza a pasar a esto que está aquí esto está con un píxel de 30 metros de resolución y bueno acá están las transiciones también yo puedo ver y ustedes pueden buscar en todo el mundo esta información bien este es uno de los vamos a ver primero este este es uno de las aplicaciones que realizaron desde el INTA para este para el que les mostré recién del agua no tienen que tener el usuario para este que les estoy mostrando ahora sí porque les va a abrir esta interfaz el Google Engine funciona con una parte donde uno tiene sus cosas como usuario como dueño esa palabra significa dueño yo tengo aquí varios scripts y fíjense acá está lo de inundaciones que les mostré por ejemplo que son míos y después uno puede acceder a los scripts de otras personas como lector entonces yo estoy como lectora en el usuario del ingeniero Frola después me muestra aquí el código esto ya es un lenguaje de programación acá a los que le guste programar acá está el código o sea que ustedes pueden llegar a tomar esto y modificarlo esto es Java y después tienen aquí resultados que nos van a estar mostrando de la ejecución de este código y aquí otra otra pestañita que es interesante es una que se llama Asset aquí uno puede subir Shapes para después utilizarlos dentro de estas aplicaciones yo ahí tengo este contorno de zona de estudio es el que les mostraba hoy de la zona de estudio de las inundaciones por ejemplo ¿Sí? ¿Dani? Sí Hay una pregunta sobre de Martín sobre Global Surface dice si Global Surface discrimina la presencia de cultivos en los lugares de acumulación de agua No, no lo único que muestra es o sea el análisis que hicieron fue a nivel global usando imágenes Landsat en esa serie de años donde había agua en superficie así que no no sabe no 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 sabe qué cultivos hay a vos para lo que te puede servir es a nivel de una explotación agropecuaria para saber cuáles son los lotes que se inundan y en qué momento se inundan si alguna vez estuvieron inundados o no o siempre están con agua en superficie esa es la utilidad a nivel de agro que te puede dar ese que mostré recién y ya que estamos Walter también consulta si se puede subir un área de interés mediante un shape por ejemplo en el Global Surface Water no no vi esa opción lo que sí es que ese ese dataset está disponible desde acá entonces yo lo puedo consumir desde desde estos scripts aquí entonces así como yo les voy a mostrar ahora este que usa las imágenes Lanzi Sentinel para calcular NDVI uno podría hacer lo mismo con el de superficie en agua yo no vi aquí que te permita subir un un shape sinceramente o sea te muestra el dataset yo podés hacer zoom ir y venir acá podés poner coordenadas donde yo escribo el nombre de ciudades que me es más fácil uno puede escribir coordenadas y te lleva hasta el lugar pero podríamos llegar a utilizarlo desde acá al que se anime a programar hay scripts de ejemplo y todos ya hechos o sea que no es nada loco pensar que uno puede programarlo este bien les muestro un poquitito cómo funciona este nos va tiene aquí un menú al costadito aparece ya un lote por defecto y aquí nos dice bueno sentinel o lanzat y nos dice a partir de qué años yo puedo ir seleccionando trae por defecto uno de las fechas de 2017 vamos a cambiarle vamos a ponerle aquí 2018 nada más que para jugar y con este botoncito de aplicar filtros va a cambiar la imagen que me muestra detrás todo esto bueno ahí ya ahí ya cambió todo esto que ustedes ven que por ahí tiene un retardo todo esto en realidad está ejecutándose en la nube y mi conexión a internet más o menos buena me va a ir mostrando en la reacción del SOFA lo que yo le voy solicitando aquí muestra todas las imágenes que hay en ese periodo de tiempo que yo le marqué en los filtros o sea que yo puedo elegir otra por ejemplo vamos a elegir esta aquí vamos a tenerle paciencia si ahí va cambiando bueno me tocó una con nubes fíjense elegí justo una con nubes que puntería vamos a elegir otra a ver bueno y acá en capas fíjense que me va mostrando yo puedo ir destildando y aquí en el en lo que es este este engranaje yo puedo ir cambiando las bandas que quiero ver en cada color o sea que yo acá puedo empezar a jugar con las combinaciones de bandas y en esta opción aquí donde decía custom yo puedo por ejemplo elegir este stretch que me va a mejorar un poco la forma de de visualización de la imagen y está como estas opciones están en todas las imágenes y en todas las cosas que yo usé del engine aquí me traí en las opciones de visualización aquí me traí tres opciones por ejemplo vamos a elegir falso color entonces ya solito me va a acomodar esas bandas para que yo lo vea diferente entonces si voy aquí también puedo elegir este por ejemplo y ahí lo veo todavía más marcado el rojo lo que está con más vegetación y después tengo el NDBI vamos a hacerle clic aquí al NDBI y el NDBI vamos a destildar las otras capas así no molestan me lo traí del lote que yo tengo marcado yo aquí puedo destildar el polígono así veo bien el NDBI lo veía medio rojito porque es el color que tiene el polígono asignado ¿sí? yo a estos a estos polígonos lo puedo puedo moverme hacia otro lado puedo dibujar otro para trabajar en otro lote que no sea el que viene de ejemplo y después se puede exportar la vista previa que la exportación a la vista previa exporta lo que yo estoy viendo en todo este recuadro y el exportar el recorte que es exportar NDBI solo del lote para eso tengo que tener el usuario porque eso va a ir a un Google Drive o sea eso se va a guardar en mi Google Drive entonces por eso sí o sí necesito tener el permiso con el usuario de Google para poder utilizarlo bien de esta misma manera existe este otro que calcula el SAVI que es otro con Sentinel que es otro índice y a su vez además de mostrar la imagen aquí en la consola muestra una serie de gráficos con el historial de promedios para el lote y la desviación entonces nos puede dar algún valor más interesante sobre la evolución temporal de esos valores en ese lote bien y después lo último la última herramienta que les quería mencionar que ya no es sólo con lo que tiene que ver con imágenes satelitales sino que tiene que ver con donde yo consigo shapes o información es mencionarles el visor de Geointa visor.geointa.inta.gov.ar y desde aquí desde proyectos ustedes pueden acceder a muchos shapes atlas climáticos cartas de suelos de diferentes partes del país una de las cosas que hay es el mapa nacional de cultivos vamos a ir que se hace utilizando Google Earth Engine y se clasifica qué es lo que hay en la por lo menos en la región donde se hacen cultivos extensivos de Argentina ¿Yani? Sí perdón una pregunta de Martín si existen imágenes gratuitas de nanosatélites que se pueden utilizar No Martín que yo conozca no nosotros intenté conseguir algunas de Satellogic nosotros le pasamos info de campo para que ellos puedan validar algunas cuestiones de nuestra zona de La Pampa y lo único que conseguí que me manden un par de imágenes de Italia re lindas espectaculares con una resolución genial pero nada útiles para lo que nosotros queríamos hacer y después no hemos logrado obtener más yo sé que la gente del INTA de Manfredi tiene algunos convenios con algunas otras compañías justamente lo que ellos hacen es probar cosas en ensayos con ellos por ahí ahí puede llegar a conseguir más info de que puede estar disponible o que hay disponible o no o que han utilizado pero yo lamentablemente no he sido exitosa en mi en mi búsqueda yo me entusiasmé muchísimo con los nanosatélites porque si se cumple la promesa de la resolución que es a nivel de centímetros y la revisita que era cada minutos es maravilloso o sea sería una cosa impresionante me había desencantado un poco de los drones a partir de esa posibilidad de los nanosatélites y he vuelto un poco a los drones porque lo de los nanosatélites sigue en un avance pero va a tardar un poco más de lo que tal vez en algún primer momento yo esperaba tal vez ilusoriamente digamos en ese entusiasmo que uno a veces tiene por la tecnología y bueno y los drones también han ido como bajando los costos yo me imagino que este servicio de imágenes o de vuelos más análisis de imágenes puede llegar a ser algún tipo de servicio así como tenemos contratistas para la cosecha o para la siembra o para los rollos porque no pensar en contratistas digitales gente que nos preste el servicio de este tipo de herramientas tal vez es algo que se pueda llegar a venir pero no si saben con muchísimo gusto me cuentan por favor bien acá estamos viendo bueno nada en qué está clasificado que este las esto es campaña de gruesa verano del 2020 a ver la leyenda aquí lo que dice es lo azul es maíz lo verde es soja lo púrpura violeta no sé lila es girasol lo amarillo es maní no sé si alcanzan a ver aquí vamos a hacer un poquito más de zoom bueno eso está clasificado con imágenes satelitales y usando el google engine a nivel de argentina y está disponible en geointa esto se puede consumir desde un cuchis estas son capas que están como wms o wfs o sea que ustedes las pueden desde cuchis consultarlas y descargárselas para trabajarlas georreferenciadas bien déjenme ver qué más tenía para contarles a ver esto es fina vamos a ver la leyenda a ver si me lo muestra bueno esto es como más amplios cereales de invierno y otros cultivos de invierno sí es difícil diferenciar entre entre trigo centeno cebada sí está bien bueno voy a volver a la voy a volver a la presentación a ver qué más tenía para contarles ah bueno como mencionó Belén en mi presentación y ella dijo que les iba a contar un poquitito de creo que ella mencionó mucho R programación hay un concepto una idea algo que se conoce como comunidades de práctica que la definición que se puede dar a este concepto es que es un grupo amplio de personas que comparten saberes y aprendizajes sobre un tema transversal a distintas profesiones y que tienen su interés común sí entonces hay comunidades de práctica de gente que les gusta andar en bicicleta y se juntan sí para andar en bici juntos y se cuentan secretos y se cuentan trucos y precios y y entrenan juntos bueno lo mismo se hace con la programación yo soy parte de varias comunidades de práctica que tienen que ver con un lenguaje que se llama R y es uno de los lenguajes que uno puede usar para programar para hacer ciencia y para usar imágenes satelitales yo soy parte de todas estas comunidades que están acá y especialmente hay dos comunidades la de R-Ladies y la de los RUC significa grupos de usuario de R en inglés que somos personas que usamos R y que nos juntamos periódicamente a compartir esas experiencias y conocimientos no tenés que tener un título universitario no tenés que ser experto lo que sí te juntás para aprender y compartir lo que sabes en general estos grupos son por ciudad porque uno se juntaba de forma presencial o imagínense que mientras cuando tengas una conexión a internet es suficiente para que te para que te juntes y lo que se hace es fomentar el aprendizaje colectivo el trabajo en comunidad y el crecimiento grupal o sea la idea es que cada uno de nosotros nos volvamos mejores usando en este caso R para la actividad que emprendamos ¿sí? y como decía acá toda persona interesada es bienvenido sin importar cuánto sabe o no sobre el tema ¿en dónde hay grupos de usuarios de R? bueno lo que son de R-Ladies en Buenos Aires Santa Rosa Mendoza Santa Fe Córdoba Bariloche Resistencia Corriente Ushuaia y General Pico tenemos dos en La Pampa estos grupos de usuarios son abiertos a todos no hay ningún problema tienen un código de conducta que uno tiene que aceptar el código de conducta que dice que vamos a ser educados y nos vamos a tratar bien entre nosotros mismos así que no se pide nada raro ¿por qué se llama R-Ladies? porque las personas que organizen y que vayan a dar charlas van a ser mujeres se les va a dar prioridad a las mujeres u otras minorías de género porque en líneas generales lo que ocurre es que en el resto de los grupos que existen en el mundo y los espacios que existen la mayoría de los que diserta y organiza son hombres entonces lo que intentamos hacer acá es proveer un espacio seguro y amigable para que más mujeres se animen a dar charlas a enseñar a preguntar y tengan un rol protagónico y que otras mujeres que los vean a partir de verlas también se animen pero está abierto a todo el mundo no es que no pueden participar sino que esos roles van a estar reservados a mujeres y otras minorías de género y después los RUCs los grupos de usuarios que no tienen esta particularidad son R en Rosario R en Buenos Aires R en el NEA y R en Córdoba si ustedes empiezan a participar lo que van a ver es que hay muchas Arlaidys que son parte del equipo organizador de estos grupos de usuario también donde los encuentran en esa plataforma meetup.com barra es si ustedes ponen grupos de usuarios de R o ponen Arlaidys y les van a aparecer los grupos si se registran como miembros del grupo lo que va a pasar es que se van a enterar cuando hacemos eventos y sobre qué temas son son siempre gratuitos y estas comunidades de práctica además de juntarnos a enseñarnos y aprender juntos lo que hacemos es trabajar con otras comunidades y generar comunidades nuevas y sobre una comunidad que les quiero contar les voy a contar sobre una después si quieren me escriben y podemos charlar sobre las otras si les interesa es sobre metadocencia ¿por qué les quiero contar sobre esta comunidad? porque soy fundadora de esta comunidad nació este año por el COVID y lo que hacemos es ofrecemos capacitación gratuita a docentes estamos orientados a docentes de nivel medio y superior pero hemos tenido docente de primaria de nivel inicial sobre herramientas para que puedan dar sus clases virtuales sufriendo lo menos posible ellos y sus alumnos lo hacemos porque nosotros la mayoría de nosotros de los que estamos en metadocencia damos clases virtuales desde el año 2009 y estamos certificados por Carpentries y RStudio como instructores que sabemos usar este tipo de herramientas para dar clases online basados en evidencia científica o sea hay investigación atrás el mapita lo que muestra es a qué países hemos llegado nacimos en marzo ya hemos capacitado a más de 600 docentes de habla hispana en 19 países si ustedes quieren ser parte pueden ingresar ahí metadocencia.org hay un formulario donde se pueden registrar cuando juntamos una X cantidad de personas que quieren tomar los cursos los invitamos y de vuelta son gratuitos para todo aquel que lo necesite si conocen docentes o personas que esto les vendría bien por favor pasen el dato estamos más que contentos y ávidos de seguir enseñando y seguir compartiendo lo que hemos aprendido en este tiempo a quien lo necesite así que bueno entienden ahora por qué les hablo de metadocencia porque parte de mi corazoncito está ahí y nada más eso es todo lo que tenía para contarles ahí están mi contacto soy muy activa en twitter arroba ya vellini y después mi mail de inta vellini.yanina arroba intagobar ahí de vuelta si me tienen paciencia e me escriben les voy a contestar a todos y todas por twitter a veces capaz que soy más rápida porque es más cortito ¿vieron? entonces uno puede contestar más rapidito ¿Yani? Sí una preguntita acá desde YouTube pregunta Juan Manuel Baján si el inta tiene convenio con la CONAE eso permite tener acceso a imágenes de mayor resolución spot perusat sí el inta tiene el inta como inta institución tiene y después cada unidad de inta hace como un pedido particular a partir de la investigación que quiere hacer así hemos recibido imágenes spot así estamos yo todavía no tengo pero hemos recibido imágenes de Saucom que ahí se viene toda una parte muy interesante especialmente lo que es el mapa de humedad de suelos que estaría sacando Saucom del cual por ejemplo en Anguil fuimos parte nosotros tenemos uno de los sensores que medía como mide el satélite y hacíamos después las determinaciones de humedad de suelo en laboratorio para ajustar ese modelo también le dimos parte de lo que son los mapas de suelo que se utilizaron para poder ajustar ese mapa de humedad son de inta les dimos mucha información de campo de las recorridas que hacíamos con la RIAN la Red de Información Agropecuaria Nacional así que sí, sí nosotros con CONAE tenemos tenemos muy buena relación desde hace años y siempre es un gusto trabajar con la gente de CONAE y yo creo que el Saucom tiene cosas muy interesantes y lindas para el agro que tenemos que empezar a validar en nuestras regiones y a utilizar hay gente de CONAE acá en este puerto bien bueno bien bueno nada también te aprovecho para leer y para comentar que se conectan de distintos lugares del país como Buenos Aires de Salta Mendoza de la Pampa de Anguili de Alpachiri de San Luis de Pipina Buenos Aires y bueno y te felicita por la charla dice que ha sido clara y que están fascinados muchísimas gracias muchas gracias si son temas bueno como verán a mí me gustan hay muchísimo para ver yo les mostré la puntita del iceberg aquí y después dependiendo de lo que uno quiera hacer o hacia dónde o cuáles son sus necesidades es cuánto uno qué tipo de herramienta uno puede usar y cuánto se puede complejizar o no en mi página web ahora les ahora les comparto el link hay varios cursos que tienen que ver con con Google Engine si lo quieren hacer está gratuito para hacerlo lo pueden seguir online ya les pasó no sé si ahí ah no dejé de compartir pantalla esperen que esperen que comparto de vuelta y les muestro esperen que comparto otra vez discúlpenme si mi web es llavegini punto neldify punto app entra en inglés primero discúlpenme por eso vamos a ir al español y en la parte aquí que dice cursos esperen que tengo justo el control del el control del zoom y no me deja entrar denme un segundito vamos a ir aquí a cursos disculpen ese es un curso de Google uy perdón bueno ahí pueden ahí van teniendo las lecciones para quien quiere animarse a programar y aprender un poquitito más si está el código como tienen que usar necesitan el usuario para acceder ahí pero quien tiene más ganas puede meterse acá y después hay algún otro curso de de R y prontito aquí en lo que es charlas tienen hay videos a otras charlas y otros cursos que he dado donde bueno el otro día mostré uno cómo usar Google Air Engine desde desde R digamos aquí en esta y ahí están los videos están las slides está todo disponible digamos Dani mientras te paso te recuperas tranqui porque nos pasa todo en este tipo de eventos van apareciendo algunas preguntas más felicitaciones también gente de Brasil nos sigue creo que desde Puerto Alegre Martín no Oscar pregunta si trabajan con las denominadas herramientas geomáticas bueno sí digamos yo no no mencioné ningún tipo de concepto de este de de geografía ni de geomática pero cuando nosotros trabajamos con una imagen satelital y yo digo que está georreferenciada significa que tiene un sistema de coordenadas que tiene un datum o sea que está ajustada a un modelo de la tierra y que yo la puedo ubicar en el espacio entonces por ejemplo cuando uno habla cuando yo dije vieron que yo ponía los nombres de la ciudad y yo en un momento a ustedes les dije bueno pueden poner hay un par de coordenadas y son coordenadas geográficas cuando yo hablaba que en el año 98 nosotros ajustábamos las imágenes y una de las cosas que hacíamos era ver cómo las proyectábamos si era WGDATUM era CAMPUIS-CAUPE era WGC84 era UTM dependiendo de lo que yo quería hacer también es que tengo que usar por ejemplo UTM me va a permitir calcular superficie que si está en coordenadas geográficas yo no puedo porque las coordenadas geográficas está pensada para que me mantenga los ángulos entonces yo puedo tener un GPS que me dice acá dobla 90 grados a la derecha porque 90 grados siempre es 90 grados pero como se se va deformando a medida que yo me voy acercando a los polos y me alejo del ecuador la superficie es diferente por eso el mapa que nosotros vemos no sé el Mercator que es el que vemos casi que vemos en los mapitas los tamaños y las formas que tienen los tamaños que tienen los países no son reales entonces detrás de todo de mucho de esto están las herramientas geomáticas aunque yo no me esplayé ni di conceptos al respecto en ese sentido en mi web hay un curso que hay un curso que se llama taller de manejos de datos con herramientas libre que hay dos clases que son sobre esto entonces ahí se explica este concepto de coordenadas de proyección de datum qué puedo hacer con cada uno y se explica cómo usar Google Google Earth y Cushis si les interesa son dos son dos clases que son más o menos de dos horas cada una yo no las doy pero está todo el material para que ustedes lo puedan seguir y está el paso a paso de cómo hacer las prácticas perdón ¿en qué lugar dijiste? sí, está en mi web en la parte de cursos hay uno que se llama taller de manejos de datos con herramientas libres y ahí los va a llevar a un lugar en las clases de mapas son como diez clases ese taller son diez clases de herramientas distintas hay dos que tienen que ver con mapas si les interesa eso tienen que entrar específicamente a esas dos clases no necesitan ver las anteriores para poder hacer esas perdón yo fui el que hice la pregunta ah, bien Oscar muy interesante tu disertación obviamente muchas gracias a veces es un lenguaje bastante difícil bueno yo te diría mi pregunta está relacionada con lo siguiente la aplicación de estos elementos para el sector agropecuario ciertamente es fundamental pero estamos teniendo problemáticas de lo que llamamos sectores de producción de periurbanos de la relación del urbano y rural donde estas herramientas serían fundamentales para planificar el espacio y el ordenamiento del territorio y bueno yo creo que hay en eso un terreno y un campo de acción muy grande para tanto para los ingenieros agrónomos como para las las ciencias que están relacionadas con la temática gracias por la información no por favor ahí Oscar te pegué el link en el chat así entras directamente no tenés que andar buscando muchísimas muchísimas gracias con respecto a lo que vos mencionás ahí entran en juego otras herramientas de las cuales tampoco hablamos hoy que son los sistemas de información geográfica los análisis espaciales otro tipo de cuestiones a tener en cuenta que yo no las toqué que da para que hagamos dos o tres o cuatro de estos para ver cómo se pueden usar y donde ahí hay otro tipo de herramientas que sí desde ya yo lo toqué muy por el costado cuando menciono geointa y les digo que ahí pueden encontrar shapes con información que les puede ser de interés pero sí totalmente sí sí bueno muchas gracias por las cosas lindas que están escribiendo en el chat me van a hacer poner colorada en el Google Classroom ya ni dejaste un montón de recursos ¿verdad? sí les puse les puse los links a todo lo que les mostré en sí en en el en el explorador voy a subir la la presentación ahora porque vieron que uno aunque yo ya la tenía preparada y todo siempre le agregas le tocas una cosita así que la última versión que es la que vieron ustedes la voy a subir ahora y y bueno y por ahí agrego agrego los links a estos cursos que tengo en mi en mi página gratuitos para que todos puedan entrar bueno muchas gracias Belén Belén me tira acá y tema para la próxima capacitación sí claro cómo no no hay ningún problema el año que viene por favor porque este ya este ha sido tremendo me imagino que para ustedes también así que y bueno tal cual te dicen qué espectacular tu charla muy buena la charla muchas gracias y este y gracias a Linda ahí les volvimos a poner en el chat el link de Classroom para que ingresen ahí está colocada la actividad práctica que les estamos pidiendo para para obtener la certificación de este y los otros cursos que hayan tomado de este ciclo básicamente se adapta a las posibilidades de cada uno cada una de poder relatar y producir algún texto vinculado a las temáticas que hemos ido que hemos ido abordando nos pueden pasar por prior sino sus correos para matricularlos directamente en en Classroom y bueno ya están abiertas las inscripciones para el último curso esta última actividad del ciclo que se va a producir allá uno dice allá pero que queda acá la vuelta el 25 de noviembre también a las 3 de la de la tarde por el mismo canal el tema va a ser planificación gestión de proyectos también una temática muy muy demandada vos sabés Janice nosotros pensábamos hacer este este ciclo durante un mes y a partir de muchas temáticas que fueron pidiendo lo extendimos casi un mes más y una de las temáticas fuertes eran justamente estas digamos y como una una vuelta de tuerca a lo que las tecnologías de la información y la comunicación nos pueden ofrecer y hemos sostenido casi 70 espectadores en ambos canales casi sin moverse los has tenido totalmente ahí capturándoles el la atención digamos bien bien buenísimo aquí les voy a compartir por el chat ese ese youtube es otro webinario que di donde muestro cómo usar el google engine desde R ¿sí? así que a quien le interese ese es también si lo quieren mirar sí lo de comunidades de práctica nada yo creo que son son todas personas que lo hacen de forma voluntaria y con las ganas de compartir lo que saben devolver un poco de todo lo que uno ha recibido ¿sí? porque después de todo aquellos que hemos tenido la fortuna de poder formarnos hemos tenido mucha gente y muchas instituciones que nos han ayudado a eso así que esto es un poquito devolver este y bueno específicamente con metadocencia por la particularidad de este año bueno nada sentimos hasta como una obligación moral teniendo los recursos y sabiéndolo usar había que había que compartirlo a quien lo pudiera aprovechar y utilizar las comunidades de práctica son y uno recibe muchos beneficios por eso ¿sí? una red de contactos muy grande en mi caso una proyección internacional que por ahí no hubiese podido tener este este año fue la primera vez que me animé a dar charlas en inglés no me animaba y fue porque encontré una comunidad que sé que me va a tratar bien que me va a ayudar y que este así que nada son espacios muy lindos y muy interesantes quien les interese participar aunque sea empezar a chusmear me avisa me avisa que los los agregó con mucho gusto ¿cómo podríamos entonces a mí me interesa participar en eso ¿cómo debería ser? escríbeme Oscar mandame un mail mandame un mail y yo te yo te paso los links para para ver dónde te comento un poquito más de las comunidades y para ver cuál te interesa y a partir de ahí vemos cómo te cómo te podés sumar en general estamos en Meetup y se usa una plataforma que se llama Slack que es como un WhatsApp pero con esteroides porque uno puede organizar las cosas por por canales entonces te podés sumar ahí y y ahí está toda la comunidad de gente entonces uno ahí puede charlar copiar audios videos este tener conversaciones recursos preguntar comentar así que en general son espacios virtuales así porque es gente de muchos países distintos y después en lo que es específico de R por Meetup son los es como un Eventbrite donde uno tiene los eventos y vos te registrás ahí y te llega por mail cuando uno organiza uno y cuando con los los datos para sumarte cuando están así que este bueno Martín escribime escribime también y y vemos para el para el tema del del NOACI te ayudamos no hay ningún problema nos encanta que estas cosas crezcan y se extiendan así que sí por favor ¿desde cuándo funcionan estas cosas? ¿desde cuándo más o menos? yo me sumé en el yo me sumé en el 2017 a Arleidis y en abril del 2017 había un solo capítulo en toda Latinoamérica que era el de Buenos Aires yo lo seguía por Twitter escribí para pedir material me dijeron sí te lo mandamos ¿no querés armar un capítulo en tu ciudad? y yo dije que sí y a partir de ahí explotó porque hoy hay capítulos en Brasil en Chile en Uruguay en Bolivia en Perú en Ecuador en Colombia en México en Costa Rica creamos la conferencia latinoamericana DR la fundamos también las mismas personas que arrancamos LatinR con eso logramos que vinieran por primera vez a Sudamérica gente como Hadley Wickman que es el creador del Tidyverse en R como Mindy Sentikajar Rondel que es también una referente en lo que es educación con R que venga Jenny Bryan Walter Sos Escudero fue nuestro keynote en Buenos Aires hicimos la primera en Buenos Aires la segunda en Santiago de Chile la de este año iba a ser en Montevideo como no nos dejó el coronavirus fue virtual y así que como fue brutal fue gratuita tuvimos también dos personas Alison Pressman Hill y Mael Salmon que son dos referentes en lo que es también educación R se usa para hacer libros para hacer sitio web mi sitio web está hecho con R por ejemplo hemos traducido mucho material al español porque los autores ponen sus libros con una licencia que es C.C.B.I. o sea que nos dejan hacer obras derivadas sin cobrarnos y nosotros podemos tener material de primer nivel en nuestro idioma no cobramos nada por eso pero lo hacemos de forma colaborativa entonces hay treinta y pico personas que nos repartimos y traducimos el libro al español seguimos haciendo eso y eso baja la barrera de entrada porque si yo tengo que además de aprender el programa tengo que aprender inglés tengo que bueno por lo menos el lenguaje es una barrera para el acceso al conocimiento intentamos bajarlo haciendo traducciones y generando nuestro propio material en nuestro idioma ajustado a nuestras realidades porque si yo hay lecciones que el ejemplo es con equipos de hockey sobre hielo ¿qué me dice eso a mí? bueno lo cambiamos a fútbol aunque sea fútbol o con ejemplos propios con ejemplos nuestros con problemática nuestra con set de datos nuestros nada nos divertimos mucho y como lo que hacemos uno ve que tiene un impacto te da muchas más ganas de seguir haciéndolo hay como uno de mis mentores en INTA Andy Cipowich siempre me dijo que uno tenía tres sueldos en una actividad el de bolsillo que es la plata lo que a uno le pagan y con lo que uno tiene que pagar las cuentas y uno se llena la panza el del corazón que es como ese trabajo te hace sentir ¿sí? que también que tan apasiona si te apasiona lo que haces o no y el de la cabeza que es qué tanto vos aprendés qué tanto te saca de tu zona de confort qué tanto te te reta ¿sí? qué tanto te te implica vos aprender y que las tres son importantes si uno tiene resuelto el del el del bolsillo ¿no? si uno tiene la panza llena se puede preocupar también por las otras dos y las otras las comunidades de práctica a mí me llenan esas otras dos sueldos el del corazón y el de la cabeza el del INTA también ¿eh? ojo es una hermosa institución que me permite hacer estas cosas ¿sí? porque el INTA me da el apoyo para metadocencia como son cosas que tienen que ver con la ciencia y la investigación las traducciones también es algo que al INTA le interesa tenemos una plataforma de asistencia estadística ahora en INTA donde vamos estamos usando mucho R y va a haber mucha gente INTA que se va a capacitar y aprovechar mucho de esto que hemos hecho en las comunidades también o sea que de alguna forma u otra siempre vuelven estas cosas lindas que uno puede hacer este bueno ya si no los convencí con eso gente no sé con qué me los traigo a las comunidades bueno Yanni muchísimas gracias por tu presentación muchísimas gracias a la gente por sumarse a este ciclo a esta capacitación en particular los esperamos el 25 para una nueva nuevas herramientas vinculadas a la planificación vinculadas a proyectos así que bueno muchísimas gracias a todos ya son las 5 de la tarde siempre está abierta la posibilidad que nos escriban nuestros correos electrónicos Yanni pasó también su correo por si quieren hacerle algunas consultas y está el aula virtual donde habrá material y también es un espacio de intercambio para todos en ese espacio muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima chicos ¿algún otro quiere decir algo? Yanni gracias a ustedes un gustazo gracias como siempre a Yanni por su generosidad de compartir tanto de lo que sabe y la forma en la que lo dice ¿no? que es muy bueno